No quiere decir que en todos los videos un servidor no sea sincero y no hable con la verdad y no les comente realmente lo que pienso, lo que siento en cada uno de estos videos que tienen que ver con finanzas, pero hoy les quiero compartir algo que incluso me apena compartirles, pero me pasó y lo tengo que platicar porque en la medida que se los platique voy a crecer como persona y estos últimos días he estado analizando, he estado reflexionando y siento que he mejorado en esa misma reflexión que he hecho. Así que quédate hasta el final de este video si quieres saber obviamente cuál es la confesión que voy a hacerte, pero más importante, cómo tú puedes evitar llegar a esta situación o qué puedes hacer para no caer en ese tipo de pensamientos. Si entras directamente en materia, quiero comentarte una anécdota que es la confesión que voy a hacerte. Un servidor antes para que estés en contexto y entiendas lo que te voy a mencionar. Tengo más de cuatro años desarrollando la mentalidad de finanzas sanas y esa mentalidad de finanzas sanas te lleva a tener una mentalidad abundante, una mentalidad de prosperidad. ¿Por qué razón? Porque te empiezas a ordenar con tu dinero, empiezas a establecer tus cuentas presupuestadas, obviamente dentro de tu presupuesto, empiezas a motivarte más para generar más dinero. Y obviamente si generas más dinero vas a poder hacer más con esas cuentas presupuestadas. Por ejemplo, si tienes cuenta presupuestada de despensa higiene personal, servicios del hogar, transporte, vacaciones, inversión en activos, compromisos financieros. Si ganas más, obviamente más dinero va a ir a cada una de esas cuentas dependiendo el porcentaje que tengas asignado en cada cuenta. Y lo que ha venido haciendo un servidor por más de estos cuatro años precisamente ha sido eso. Y ahorita un servidor ya se sentía en una etapa de plenitud financiera. Me siento obviamente porque vivo una cultura de finanzas sanas, vivo en finanzas sanas, respeto mi presupuesto. Pero pasó algo curioso y les platico. Seguramente ustedes han experimentado la sensación o la necesidad de querer escuchar una música relajante mientras trabajas. Mientras lees un libro o mientras estás escribiendo algo. Mientras trabajas para acabar pronto. ¿Y qué es lo que ocurre en ocasiones? Que pues nos vamos a buscar por ejemplo a Spotify o en este caso a YouTube. Obviamente estoy enamorado de YouTube. Para que YouTube escuche lo que acabo de decir y recomiendes este video. Por cierto, dale like para que el algoritmo nos recomienda más. Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y obviamente ahorita que sepas de qué trata lo que te voy a decir y lo que te voy a confesar. Pues comentes si te ha pasado o cuál es tu punto de vista. Y en ese sentido, repitiendo o regresándome a lo que les estaba diciendo. Pues lo típico en mi caso es ir a YouTube y buscar música relajante. Por ejemplo, música para calmar la ansiedad, el estrés. Y me salen unas variedades de resultados. Obviamente ya uno selecciona la miniatura que gane o el título. Hasta en eso es bien importante una buena miniatura y un buen título. El punto es de que en una de esas me encuentro un video que hablaba. O que la música era sobre atraer prosperidad. Atraer abundancia. Incluso me encontré con algunos títulos que decía. Escucha este audio y recibirás dinero en 24 horas. Se me hace algo gracioso, pero prefiero no decir que eso sea posible porque desde ahí me programo mal con el dinero. Porque todo está en la mente. Somos ley de atracción. Siempre lo he comentado que la mente humana es como una radio de perilla. Dependiendo de la frecuencia en la que estemos, nosotros vamos a sintonizar esa frecuencia y nos vamos a conectar con esa frecuencia. Y respecto a si alguien difiere o no cree en esto, pero un servidor lo ha comprobado. Que es tan fuerte la atracción y actúas en consecuencia que las cosas llegan a tu vida. Entonces, desde el momento en que veo un título de que puedes recibir dinero en 24 horas, tengo que creérmela. Lo tengo que sentir para que eso suceda. Me pueden hablar para decirme que me van a pagar. Me pueden hablar para decirme que me van a comprar algún producto o servicio que manejo, etcétera, etcétera. El punto es que a un servidor le llamó bastante la atención elegir un video que el audio es también un efecto placebo. Te asocias o subconscientemente te programas para la abundancia. Entonces, por eso me encantó. Más allá de elegir un título de música relajante, música para calmar la ansiedad y el estrés. Dije, a ver, pues vamos a elegir una música para conectarnos con la abundancia, para que nos llegue dinero rápido en 24 horas. Y listo, la empecé a escuchar y hasta ahí todo bien. Donde surgió algo que me dejó helado prácticamente sin exagerar, que es lo que me ha tenido en shock estos días. He estado meditando, reflexionando y se los quiero compartir. Es que no lo detectaba al inicio y después de ciertas repeticiones caí en cuenta lo que me estaba sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Ahora sí ya para entrar a la confesión. Cuando un servidor se levantaba de su lugar al baño, a tomar agua, a prepararme un té, simplemente a un mandado que tenía que ir, etc. Ponía en pausa esa música. Y dices tú, oye, pero para eso, Fernando, nos tienes con suspenso, con eso nos iba a salir. ¿Qué tiene malo que pauses la música? Es que ahí les va. Ah, cuando escuchaba otro tipo de música que no tenía nada que ver con que te dijera el título y la miniatura vas a conectar con la prosperidad, con la abundancia. La dejaba reproducirse y caí en cuenta de que ese tipo de videos los estaba pausando. ¿Estamos de acuerdo? Y dije, a ver, ¿por qué pauso estos videos? ¿Por qué no los dejo continuar? Y caí en cuenta porque mi mente lo asociaba de que realmente era dinero. ¿Y qué pasaba? Que si lo ponía en pausa, o en otras palabras, un servidor ponía en pausa esa música, por la mentalidad de escasez de que como es dinero la música, pues se va a desperdiciar. Y dije, en la torre. Entonces, todos estos cuatro años, ¿de qué me han servido para ahorita darme cuenta de que tengo mentalidad de escasez porque le estoy generando una emoción de escasez al dinero? Y desde mi punto de vista, siento que es un bloqueo en mi vida y a lo mejor ahorita tengo que trabajar en eso para poder desbloquear esa abundancia y que me vaya cada vez mejor. En ese sentido, también a mí me suena mucho esto que te comento en personas, en mi entorno, y no voy a mencionar nombres obviamente porque son personas que incluso quiero con toda mi alma, y seguramente a ti también te pasa o te ha pasado escuchar a personas que dicen, pues jamás me voy a sacar la lotería. Ah, mira, yo nunca voy a vivir ahí. Ah, yo nunca voy a vacacionar para ese lugar. Ah, nunca me voy a poder comprar ese carro. Te pregunto, una persona que dice eso, o una persona que pausa una música porque lo asocia con el dinero, ¿cuándo va a lograr más prosperidad? ¿Cuándo va a lograr ir a ese viaje, comprarse ese carro, etcétera, etcétera? Nunca, porque la mente es muy poderosa y la mente es tu amiga o este o anemira. En ese sentido, uno tiene que trabajar con su mente para que cuando lleguen esos pensamientos, reemplazarlos con un pensamiento contrario. Y en la medida de esa práctica mental vamos a ir mejorando y lo vamos a ir reprogramando a nivel subconsciente. ¿Y esto cómo funciona? En este momento, por ejemplo, imagina que tenemos un vaso de agua totalmente transparente y le echamos unos pocos gramos de café soluble. ¿Qué va a pasar con esa agua? Obviamente se va a poner negra. Y ese café soluble lo podemos nosotros representar por esos pensamientos negativos, por ese no se puede, por ese no me lo voy a poder comprar, por esas mentalidades de escasez. Entonces, en el momento que tú mismo te repitas esas cosas, o en el momento que tú escuches cosas negativas, que te asocies con personas que tienen escasez en su vida y son negativas, recordemos, somos el promedio de las cinco personas con las cuales no nos juntamos. En ese momento, nosotros vamos a estar echándole ese café soluble a esa agua y más negra se va a poner. Entonces, cuando suceda eso, y el gran mensaje de este video es que inmediatamente lo detectes y lo conectes con una imagen positiva o te repitas, ah, ok, ahorita a lo mejor no puedo ir a ese viaje, pero si le hago de esta manera lo voy a poder lograr. Si hago este plan de acción, lo voy a poder lograr. Recordemos que dice el libro de Piensa y Haga Ser Rico, que para lograr el objetivo de dinero hay que, los seis pasos del primer capítulo del deseo, tenemos que definir exactamente qué cantidad de dinero queremos lograr, ponerle una fecha límite, establecer un plan, qué vamos a dar a cambio. Obviamente, ejecutar ese plan y estarlo mencionando todos los días, leerlo en voz alta, para que tarde o temprano tu deseo de dinero se haga realidad. Entonces, en ese sentido, mi consejo en la parte final de este video es que siempre, siempre, pero siempre, cuando te llegue un pensamiento negativo, lo reemplazas con uno positivo y más poderoso. A mí me funciona mucho la visualización. Imaginar que ya estoy en posesión de aquello que quiero lograr. Y la mente se carga energía, la mente se proyecta. No vamos a obtener lo que queremos, vamos a obtener lo que visualizamos y sentimos. Y sé que pudiera escucharse ridículo, cursi de otro mundo, pero funciona. Por eso le llamamos ley de atracción. Porque la ley, nos guste o no, nos parezca o no, creamos o no, nos aplica. Y a mí me estaba aplicando y ahorita traigo ese sentimiento o esa reflexión a flor de piel. Oye, me venía aplicando la ley de escasez. Cuando ya tengo más de cuatro años en este esfuerzo de finanzas sanas, en este esfuerzo de compartir esta sabiduría a más personas, entonces eso a mí me genera mucha humildad para seguirme preparando. Porque si nos enfocamos en lo que hemos hecho, crece nuestro ego. Pero si nos enfocamos en lo que nos falta por hacer, crece nuestra humildad. Te mando un gran abrazo a la distancia. Déjame en los comentarios qué opinas de esto que descubrí que me viene pasando a pesar de todo este tiempo. ¿Qué sugerencia me darías tú? O dime si a ti también te está pasando. Y por favor, comparte este contenido si te identificas con él. Y si consideras que a otra persona también le serviría esta experiencia de un servidor. Que de todo corazón, con todo amor, te la comparto porque es lo que me pasó. Y pues hay que ser vulnerables, es perfecto. Y obviamente hay que retroalimentarnos para crecer todos juntos en esta bonita comunidad de este canal. Fernando Monroy Finanzas en Video. Te recordamos que la finalidad de este canal es que tus finanzas estén fuertes. Por favor, si te ha gustado el contenido de este video y de los otros videos de nuestro canal, suscríbete, activa la campanita. Lo que más queremos es verte en una plenitud financiera. Si quieres saber cómo están tus finanzas en este momento, en la descripción de este video hay un test para que en tres preguntas mentales tú sepas o te des una idea de cómo están tus finanzas. Y te repito, te queremos ver en un equilibrio y plenitud financiera. Saludos y bendiciones. Te recomendamos ver el siguiente video. ¡Gracias!